Leo el texto Acércate a mí, acércate Más y más próxima Dame tu mano y por mi mano pasa a mi corazón Atiende a mis palabras temblorosas que caen en el aire Como pequeñas embarcaciones desbordantes de náufragos Ellas van llenas de mis más puros sentimientos Acógelas Sé tú el regazo de una blanda playa próxima Acércate, acércate Pero hay de mí Si cuando tú pases a mi corazón y mire Después, en torno, me encuentre nuevamente solo Empezar a ti, en torno, me encuentre nuevamente solo Amén. 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 Amén.